Entonces vos sabés que sos un balón para tirar Porque acá no tenés fluidez, nunca podés callar Porque acá sos un puto que siempre se tocan los huevos Porque piensas en su papá ¡Para! Con la risa, porque nadie te quiere y acá te hagan de risa De vos, porque te esbo, la sea el tondo Porque sos un pide que quiere que no se nos como Voy a demostrar y te voy a dejar fuera Por eso mismo te digo que mi rima siempre prospera Ahora mismo sabés que yo te puedo aclarar una cosa Al menos a mí me quieren raca todas las famosas No como vos, que te voy a dejar de compararte Sabés que no podés llegar a hacer nada Ahora mismo sabés que te puedo dejar sin moverte Por eso mismo te digo que yo puedo detenerte Todas esas cosas que me dijiste no significan nada Por eso mismo yo no te escucho, no me decís nada Por más que quieras llegar a hacerlo de este modo Hermano, te falta mucho tiempo para llegar a ser de este modo Puedo controlar los flojos, me voy a mi izquierda Por eso mismo te digo que puedo llegar a hacerlo de cualquier manera Puedo dejarte fuera de juego Por eso mismo te prendo fuego conmigo ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!